Estamos en el Corregimiento de la Laguna, estamos con los chicos de la institución de Agustín Agualongo. Con ellos estamos viendo la creación de videojuegos en juegos flip, juegos 2D. También estamos viendo el proceso de animación y creación de personaje. Con estos chicos he notado que no se conforman con la explicación del profesor. Mire, mire que eso funciona para eso, profe, mire, le colocamos eso. Entonces cada uno se guía por su creatividad, más que todo. Con estos chicos he notado que me piden un poco más del conocimiento de los videojuegos. He notado que me exigen a mí que les dé gracias de ellos de 3D, juegos en 3D. Con estos chicos los vamos a ver en la parte de los clubes de videojuegos, la parte de creación de videojuegos 3D. Pues que son muy buenos porque podemos desarrollar la tecnología. Vamos a aprender más de los videojuegos, cómo crearlos y los secretos. Estamos creando videojuegos en 2D en Exploder porque es una actividad bonita, nos distraemos, aprendemos y nos divertimos y trabajamos también con vivencia. Pues a mí lo que me gusta es, por ejemplo, ver mis resultados, cómo aprender a hacer juegos, cómo es todo el proceso. Yo quiero estudiar ingeniería en sistemas, entonces ya a mí sí me sirve eso. Sí, a mí sí porque con nuestro proyecto miramos que esto es algo bonito y puedo mirar mis resultados y me gusta lo que hago. Yo quisiera crear un videojuego, quisiera crear otra versión de la F4. Haría como zombies más fuertes, más personajes, con más pistas, más misiones. Me gusta porque es una forma de aprender y cuando uno sea grande puede crear su propio videojuego. De pronto cuando sea grande puedo hacer un videojuego y lo puedo mostrar. Te invito a que te inscribas a los talleres de videojuegos en cada institución que hacen parte de la red de centros de paso de vida digital. ¡Suscríbete al canal!